muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo chavales y hoy como veis os traigo en un vídeo enseñando cromos de la colección de adrenalin 2017 2018 enseñando cromos de actualización así que nada chavales espero que guste darle like comentar suscribiros y comenzamos bueno chavales antes que nada quería deciros que me faltan muy poquitos vale para acabar la colección de adrenalin vale ya haré un vídeo enseñando el álbum así que bueno vamos a empezar con el primer cromo tenemos a diego costa jugador del atlético de madrid ahí está en top nuevo fichaje seguimos con vitolo top nuevo fichaje del atleti sandro top nuevo fichaje del sevilla crondelli top nuevo fichaje del deporte y de ti del alavés top nuevo fichaje héctor moreno de la real top nuevo fichaje gálvez nuevo fichaje de las palmas bueno del málaga nuevo fichaje el nombre raro este ignasi miquel del málaga nuevo fichaje el entrenador del villarreal javi calleja así el garitano entrenador del leganés quique se tiene entrenador del betis abelardo fernández entrenador del alavés ernesto valverde entrenador del barça como veis brillante pablo machine entrenador del girona vitolo nuevo super crack del atleti lenglet nuevo ídolo del sevilla paul lópez el nuevo super draft del español un al nuevo fichaje del villarreal orellana nuevo fichaje del eibar aldas washi o como se llame nuevo fichaje del villarreal otra vez un al que lo cogí sin querer otra vez un al nuevo fichaje del villarreal remy el jugador del getafe nuevo fichaje peñalba el nuevo fichaje de las palmas rochina nuevo fichaje del levante miquel rico actualización del bilbao dimitrovic nuevo guantes de oro del eibar superhéroes del celta nuevos superhéroes del celta celestiales consistó maxi gómez y llago aspas jairo nuevo fichaje de las palmas y acabamos con al ser y nuevo fichaje del leganes bueno chavales ya como he dicho haré un vídeo enseñando mi álbum de cómo va la colección así que nada chavales espero que os haya gustado si es así apoyarlo con un pedazo de like compartirlo suscribiros para más activar la campanita y nos vemos en la próxima chavales